El Medellín El Medellín Es Medellín, tierra hermosa y siempre canta la primavera Con sus mujeres preciosas y más airosas que una palmera Aromas suaves de frío son Los aires de tu nevera te llevo siempre en mi corazón Y canto de amor se eleva El Medellín, tierra adorada El Medellín, tierra soñada El Medellín, tierra adorada El Medellín, tierra soñada El Medellín, tierra soñada